La historia de la ciencia 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 Acá a nosotros no nos dejan hablar, compadre Todo lo que sean los peligros de que sí, que los procesos, que la ciencia Esto es mentira Esto es una cuestión ya de que no quieren, de plan, temor No, no lo entiendo que una cosa es estar acá durante dos años y tres meses. Dos años y tres meses, ya. Son siete meses. Nuestro caso fue nueve meses, sumario. Se creó una ley especial en el Congreso que la convirtió en ordinaria y luego la convirtieron en complejo 36 meses. Ahora dice que pasa 36 meses antes de poder ustedes pedir su... ...un avance con países de la organización. Todo es negativo, 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 negativo. Esta es una cuestión política, no lo tomamos de otra forma. ¿Es verdad que como dijo Lidl, lo desnudaron solo a usted? Solo a mí. Solo a mí, pero eso fue días atrás. En la primera, cuando vino un grupo de COES, grupo de operaciones especiales del INPE, terminó la requisa y yo estaba en el patio. Dijeron que suban los que viven en el tercer piso. Me acerqué, nos pusieron en fila a todos para hacernos el cacheo respectivo y a mí fue la única persona que me dijeron bájese el pantalón, me bájese el pantalón, sin decir palabras, bájese el calzoncillo, me bajé el calzoncillo, me dijeron, desee una vuelta de 360 grados, me di la vuelta de 360 grados, levantando los brazos, me dijeron, subas el calzoncillo, subas el pantalón. Yo hasta ahí, normal, estoy en una prisión. Acepto que se hagan todo tipo de registros y de registros personales, siempre y cuando sea a todos por igual. Pero cuando me enteré de que yo había sido la única persona de las 41 personas que vivimos en el Venuserium, sí, me quejé. Y pensé, bueno, puede haber sido un exceso de esta persona, que se equivocó. Pero de ahí vino la requisa que nos quitaron todo. Entonces dije, no, acá no hay coincidencia. Ahora, en mi oficina, si llegaba entre octubre y diciembre, varias veces llegó una persona que se supone estaba conmigo que tenía que trabajar para ver cómo avanzaban las cosas y todo después de la reunión con el señor del castillo. Entonces, si han vigilado mi oficina, y han vigilado la llegada del castillo, tiene que estar este señor que ha ido tres o cuatro veces, hasta cinco veces en mi oficina. ¿De parte del castillo? Claro, ese es mi oficina. ¿A usted era el señor de Castañeda Negra? Castañeda Negra. ¿Por qué hubiese Castañeda Negra? Sí, él, sí. ¿Y para qué iba? ¿Para qué hubiese el castillo de Castañeda Negra? Era prima para, porque se escondía que yo tenía que darse parte y cómo iban las investigaciones de... ¿Para qué se lo dijera del castillo? Claro, pues, ¿qué más? ¿Ustedes conocen al hijo del castillo que se llama Jorge Alfonso del Castillo Reyes? No, ese no lo conocen. Yo conocí el señor de Castillo Reyes, claro que ya, bueno, se presentó a última hora ahí en la reunión, pero no, 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 se jodió. ¿Y este señor Castañeda fue cinco veces y usted le dio información? No, ese no, yo creo que entre tres y cuatro veces, no más de cinco veces. ¿Debo alguien que fue información? Fue a mi oficina y conversábamos como eran las cosas, o sea, yo le decía, bueno, yo tenía que decirle lo que podía decirle. En el día del comercio, me salió de que Jorge Alfonso del Castillo le había pedido que se pelea a Rocío López. Es de verdad, es de verdad, y él dice, con mentiras, ¿no? Él dice que no, que si no me iba a pedir a mí, oye, igualito me pide al otro señor, o sea, ¿de qué están hablando? ¿Por qué no me hacen entrevista? ¿Por qué no me hacen entrevista? Esa es una prueba de que no, no quieren que me diga la cosa que tiene que decir. Mira, yo te voy a contar, en el caso, madre mía, del señor Ollanta, cuando yo converso la primera vez con el señor, que dice que soy un mentiroso, que yo le causo una mala impresión, lo dice el señor García, en una entrevista en el comercio, la impresión mala me la causa él, a mí, por lo que me pide, ¿no entiendes? ¿Ya? Porque a mí me llama, yo no voy a ir porque a mí me da la gana, entonces, esa mala impresión que yo le causo, entre comillas, a él, me la causa él a mí, cuando me pide lo que me pide, ¿ya? Y una de las cosas que, que, que conversamos, es que él me lo tenía Ollanta, jodido con un juicio, o con una investigación, sobre madre mía, para que no piense, para tener al hombre pensando en otra cosa, que no sea el problema del juicio, o la investigación que se le está abriendo, es ese monstruo que están, ¿no? Ahora, en el juicio, va a haber que salir bastantes cosas, ¿no? Porque en algún momento recibieron, inclusive, a los correos electrónicos, entrevenidos a Alan García. ¡Uy! Bueno, eso, eso, eso no sé si se verá eso en el proceso, porque eso ya está prescripto, eso ya está prescripto, hay un, pero, ¿y en los correos? Hay una opinión fiscal, hay una opinión fiscal, ¿no? A ver, ¿el fiscal que lo incluyeron, lo incluyeron, o existen, los que no están en el expediente? Están en el expediente, o sea, quien investigue en el expediente, estará ahí. Es más, en el momento en que el fiscal pide que se incluya eso, pese a que la jueza había indicado que ocho años atrás ya no entraba nada, y el fiscal en ese momento pide, se le dice que imprima todos los correos. Porque tiene que quedar la evidencia. Yo no puedo decir qué cosa había o qué cosa no había ahí, leanlo ustedes, búsquenlo. En esa época yo no estaba en el Perú, yo estaba en Estados Unidos. Yo recién había llegado. Pero hay cosas que no hay en el expediente, como por ejemplo las conversaciones con las... Eso ya lo he dicho, yo le estoy también armando un mergante para que llegue a la... Las grabaciones de Canaan, en la serie de Canaan, por ejemplo, ¿dónde están ustedes ahora? Uy, el gran monetón. Sí, porque en Cristina han aparecido, han aparecido transcripciones que, supuestamente son... Mientras no haya el audio, cualquier cosa pueden escribir, pues no. Supuestamente, bueno. Mientras no haya el audio, cualquier cosa pueden escribir. Usted lo está diciendo. Mientras no hayan pruebas... De otro tipo... ¿Cómo es que estamos acá en... Pero todo el mundo está diciendo ahora que ustedes sí tienen, digamos, esos audios comunes bajo la manga. ¿Es cierto o no? No, no. Yo creo que hay... Hay muchas especulaciones. Hay muchas especulaciones. Hay muchas especulaciones. Hay muchas especulaciones. O se manejan las cosas de otra manera. Sí, pues. Hay muchas... Acá ha venido gente para... Usted va a decir honestamente, acá ha venido gente al lado mío para que salvemos a Castañeda, que está en picada. Ha venido gente para salvar a este. Ha venido gente para que Castañeda... Para, 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 para que detenen su caída... ¿Y cómo pueden ustedes? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Tantos judos, hermano? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿no nos vamos a sorprender a qué juego? O sea, ¿vamos a poner los varios juegos en diferentes paredes? ¿Quién ganó? ¿Pero ellos pensaban que ustedes tenían algo contra Toledo, o contra Ollanto, o contra los demás? ¿Para qué? ¿Quién ganó? ¿Eso no me quieren eso? No, no. Porque la pelea era entre... ...de hoy antes, y... ...y este... ...el problema de Toledo. ¿Qué pasa? Bueno, yo quiero decirles algo. Eh... Al margen de... ...de... ...de, digamos... ...si son culpables o inocentes, ...lo que me interesa de verdad es que haya... ...una... ...como cualquier otra persona, una corrida de inocente de justicia. Que es lo que se busca, ¿no? O sea, yo no voy a decir si ustedes son culpables o inocentes, ...por acaso, pero sí me interesa conversar con ustedes para ver un poco... ...con la integridad que indica, digamos, el acompso que en estos casos, ...en temas políticos, siempre se da, ya se da el poder solicitar que los... ...que los encuentros culpables o inocentes, ¿no? No, por nada. Porque al final, y con que ustedes siguen un poco informados, ¿no? Es una cosa que puedes estar seguro, y la opinión pública también debe estar segura. Tanto del que habla como el que está al frente mío... ...sabemos más cosas que lo común de la gente. ...por el trabajo que han disolvido ya. Ustedes no han sido hombres de inteligencia. Bueno... ¿Por qué? Porque deberían... Recuerde usted una cosa. ¿Se acuerda cuando sacaron el estudio de las llamadas telefónicas del teléfono de él? ¿A quién llamaba, con quién se conectaba? En algún momento el Congreso dijo que iba a levantar el secreto de las comunicaciones para otras personas, como, por ejemplo, el señor Rómulo León, si es que conversaba directamente o no con el señor del Castillo. ¡Tan simple como eso! ¿Por qué no se ve eso? Y... ¿Usted habla de la rosa? Yo juro... ¿El señor Nava? ¿También? Exacto. ¿Se terminó? ¡La secretaria del Presidente de la República! ¡Gracias!